hola amigos qué tal estáis bienvenidos al canal hoy les voy a traer lo que será un vídeo tutorial de cómo conseguir la biotoxina y cómo fabricar el dardo tranquilizante de shock si amigos voy a enseñarles cómo se fabrica este dardo y cómo se consigue la biotoxina pues sin esperar más nos ponemos manos a la obra lo primero que vamos a hacer es fabricar lo que serán los narcóticos y la munición sensible sencilla de ritmo es lo que necesitamos vamos a ver yo he estado preparando un poco todo para que el vídeo no se haga eterno aquí podemos conseguir el carbón que el carbón se consigue quemando madera como sabéis consigo el carbón que hay por aquí y por aquí pues eso ahora vamos al laboratorio si no tenéis un laboratorio podéis utilizar el mortero eso a gusto nada pues el si les lo he hecho machacando si le con piedra quiero decir el fósforo aquí tengo el carbón vamos a fabricar la pólvora estamos fabricando la pólvora esto es para clastear amigos el dardo de shock pero para poder clastear el dardo de shock necesitamos primero el dardo normal el dardo rojo vamos a ver tengo la pólvora y ahora necesito metal para hacer la bala de munición de rifle simple cojo el metal y aquí mismo en la herrería ponemos el metal y la pólvora ahora vamos a armas y munición y lo que tenemos que hacer es esta la munición sencilla de río vamos a hacer 47 cartuchos ya los tenemos casi hechos bien ahora nos pide metal metal lo tenemos nos piden narcóticos los narcóticos los narcóticos piden carne podrida y vaya vamos a ver tengo carne aquí que vamos a hacer como no la tengo podrida una de las buenas opciones que podemos hacer es por ejemplo nos quedamos con 100 de carne y si la queréis pudrir rápido hay mod que la pudre la picadora la pudre pero yo como no tengo picador ahora la voy a dividir voy a ir al inventario voy a poner dividir todo como podéis observar se está dividiendo se ha dividido perdón ahora hay que esperar 45 segundos a que se pudra ya solo faltan 10 segundos amigos para que la carne se se pudra como veis la he dividido solo hay que pulsar encima de la carne y darle dividir todo y efectivamente ya tenemos la carne podrida tenemos 111 ahora nos vamos aquí repito el que quiere usar el mortero también lo puede usar he estado farmeando con este trique que tengo por aquí fuera vaya muy bueno el trique para farmear vallas por ejemplo no tenemos terizo lo que hemos podido también hará sido un trique y eso ahora voy a coger y voy a poner aquí la carne podrida y en consumibles nos vamos a drogas y aquí vamos a fabricar los narcóticos ya tenemos los narcóticos y vamos a ponerlos aquí y ya tenemos la munición sencilla de rifle y los narcóticos y los narcóticos pues vamos a fabricar los dardos vamos a ir a armas munición y como podéis observar nos pide metal lo que ya hemos visto vamos a fabricar los dardos ya tenemos los dardos amigos ahora vamos a al fabricator recordar bien los dardos tranquilizantes de shock se hacen en el fabricator vamos a ir a armas munición y aquí podemos observar que nos pide dardo tranquilizante la biotoxina y el metal ponemos los dardos tranquilizante cogemos el metal y ya tenemos amigos dos de los materiales que nos pide nos falta la biotoxina para conseguir la biotoxina les voy a decir una manera muy sencilla que es como la consigo yo y me viene muy bien pues nada nos ponemos manos a la obra para conseguir la biotoxina necesitamos un traje de buceo lo tenemos aquí lo hemos clasteado se clastean armadura pues eso amigos cogemos el traje de buceo cogemos una ballesta con flechas flechas normales y llevamos una lanza esto es lo que vamos a necesitar para coger la biotoxina una lanza de metal una ballesta y un traje de buceo si lo tenéis si no tampoco es muy importante yo lo voy a usar nos dirigimos al mar a la playa pues ahora amigos una vez en la orilla nos ponemos el traje de buceo nos equipamos la ballesta y nos vamos a meternos en el mar y vamos a buscar nidaria o nidaria creo que se llaman son las medusas blancas nidaria se llaman ahí es de donde vamos a obtener la biotoxina mira mira aquí hay hemos encontrado fácilmente y para poderla capturar yo uso una técnica que es muy sencilla es acercándonos a ella y después hacer que nos sigan hacia tierra vamos a ver si hay algún depredador que nos siga creo que no hay depredadores y seguimos seguimos utilizando el proceso de acercarlas a tierra hacer que nos sigan y nosotros las llevamos hacia la orilla espero que no venga el tiburón aquel que está por allí a ver si no viene ni este tampoco bien bien estamos haciendo bien ya casi están cerca de la orilla me siguen están huyendo con esto no contaba mira vuelven otra vez el tiburón uff que susto lo he encontrado justo delante y este tiene cara de feo hostia estuvo cerca mira aquí viene todas en procesión seguimos atrayendo a tierra seguimos atrayendo a tierra mira muy sencillo a ver si nos han ido no 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 nos quitamos el tiburón de encima cuidado con las medusas que vuelven me estaba fastidiando el tiburón me estaba fastidiando y lo he tenido que matar ahora sí ya casi están aquí en tierra el reflejo no me deja ver mirad, ya se han quedado bugueadas eso era lo que yo quería en el primer momento y ahora cogemos el pico y obtenemos la biotoxina nos está dando tantas lo normal es que en el oficial nos de menos pero nos está dando tantas porque el server está aleviado por 10 vamos amigos a coger las que se nos han escapado mismo proceso siguen como estas son dos no hace falta atraerlas a tierra las vamos a matar con facilidad no acercándonos a ellas porque nos van a dar una descarga y nos van a dejar pero mira ya está listo esta nos ha dado 130 y esta también nos ha dado 130 pues ya tenemos suficiente biotoxina para fabricar los dardes vamos a cambiarnos el traje como veis una manera sencilla de conseguir la biotoxina en la orilla de la playita las atraemos a tierra y una vez en tierra las matamos y le quitamos la biotoxina pues ahora amigos llegamos a nuestra base y en el fabricator ponemos la biotoxina amigos esta es la biotoxina la que hemos conseguido 509 y la ponemos aquí dentro como repito me ha dado tanta porque estoy en un server que el farmeo está por 10 si estuviéramos en un oficial sería muchísimo pero bueno esto es lo que tengo y ahora nos vamos a disponer a fabricar el dardo tranquilizante de shock nos vamos a armas nos vamos a munición tener mucho cuidado con la biotoxina amigo porque caduca caduca si se va va caducando y va a desaparecer pues nada vamos a fabricar el famoso dardo estamos fabricando pues eso amigos ya tenemos el dardo fabricado ahora vamos a probarlo para eso necesitamos un rifle de cañón largo que sería este que tenemos aquí lo equipamos equipamos los dardos y vamos a probar el dardo amigo esto es una tortuga nivel 241 vamos a darle un un dardo a ver que tal de efectivo es bueno le he metido dos dardos tres daos cuenta que es de mucho nivel pues seguimos amigos mira ya parece que va a caer le he disparado no mucho tenía tenía 54 y llevo me quedan 45 no he disparado mucho vamos a ver creo que ya va a caer este lo ha fallado y listo amigos pues eso amigos me he gastado 12 dardos bueno 11 porque uno lo he fallado está bastante bien para dormir una tortuga de nivel 241 amigos es una tortuga de 241 y he gastado 11 dardos está muy bien si la hubiésemos si la hubiésemos tenido que dormir a flechas narcóticas o dardos de los rojos hubiésemos tenido que gastar muchísimos pero muchísimos más o sea que estos dardos amigos son muy efectivos pues eso es todo amigos si les gustó el video suscríbanse al canal y denle al like si queréis más videos como este o de otro tipo pedidnos los comentarios apoyar el video y el canal en los comentarios por favor y para premiar a mis suscriptores voy a celebrar un sorteo de un juego de art y un season pass de DLC de art entre los suscriptores de este canal ¿a qué esperáis para suscribiros amigos? pues eso me despido un saludo y chao chau